Hola, soy Valeria Bustos Canales, actualmente tengo 17 años, soy del cuarto D y estudio en el Liceo Claudino Urrutia. Les contaré mi historia, cómo empecé con la escritura y todo eso. Bueno, yo llegué aquí el 2019, al primero medio, quedé en el primero medio D. La verdad me costó bastante acostumbrarme a todo el tema de tantos niños a mi alrededor, tantas cosas. Y en los recreos no tenía nada más que hacer y no tenía con quién estar. Entonces iba a la biblioteca a leer libros o a simplemente estar con el celular. Me empezaron a llamar la atención los libros porque no tenía otra cosa mejor que hacer, la verdad. Y desde chiquita siempre fui buena con el tema de literatura, lenguaje y todo eso. Entonces yo dije, ¿por qué no una oportunidad los libros? Empecé a leer, así, extractos cortitos. Después llegó el tema de la poesía. Empecé a leer extractos en internet, en Instagram. Aparecían frases lindas que a mí me gustaban. Y empecé a seguir a esos escritores, a esos poetas. Y poco a poco fui entrando en el mundo de la poesía, a escribir mi propia poesía. Luego llegó la época de la pandemia, que es donde parte todo esto del tema de la escritura. Yo me sentía un poco sola porque donde yo vivo no hay niños de mi edad. Entonces necesitaba expresarme o contar algo, no sé. Y empecé a escribir. Empecé a leer en internet que muchas personas se desahogaban escribiendo. Entonces yo empecé a hacer lo mismo. Y empecé a escribir en cuadernos cualquiera. Mientras hacían las tareas, las guías que me mandaban del colegio. Empecé a escribir palabritas, cosas así. Hasta que un día se me ocurrió, ¿por qué no hago un libro? ¿Por qué no junto todas estas ideas que tengo? Y tal vez algún día pueda salir un libro. Empecé a hacerlo. La verdad al principio no funcionó muy bien porque me empecé a forzar a escribir. Y eso no resulta, a lo menos para mí. Y no puedo enfrentarme a un papel en blanco y decir, voy a escribir un poema porque no me va a salir realmente nada. Y después, cuando hubo la pandemia, empecé a juntar todas esas cosas que yo escribía. Y fueron formando poemas, poemas bastante largos la verdad. Y los fui escribiendo en Word para poder dejarlos ahí guardados. Y así fue fluyendo todo el tema de la escritura. Para mí empecé así, de esa manera. Valeria, tuvimos la oportunidad de conocerla a través de las redes de Fomento Lector en el año 2020. Ya que el profesor Jorge Fuentes de Historia nos comunicó que llegó una participante al concurso de micropuentos que hacía el Departamento de Historia, pero llegó con un libro. Y fue un hecho anecdótico, ya que ella adjuntaba este material con un mensaje de que no era un microcuento, pero era un libro y quería dar a conocer lo que estaba haciendo. Pedían escribir un cuento de pandemia de 100 palabras, lo que tú estuvieras viviendo. Y fue como rayos. O sea, yo no escribo cuentos, tengo puros poemas escritos. Y fue como a último minuto, fue un día viernes, sí. Solamente se podía enviar hasta las 12 de la noche. Yo a las 11 envié el poema. Dije, ok, voy a enviar un poema porque tengo tantos y quiero que alguien me lea. Y qué mejor que los profesores para que te den como una crítica más constructiva y digan, guau, esta chica tiene talento en esto o no, no tiene. De hecho fue porque mi mejor amiga me dijo, envía el poema, envíalo al concurso porque tal vez alguien te puede leer y te pueden decir cosas lindas y puedes empezar algo nuevo. Porque tú realmente tienes talento con esto y tienes que demostrarlo. Y así fue como empezó todo el tema de la escritura y todo eso. Después pasó el, llegó el día lunes. Sí, yo estaba ansiosa porque dije, guau, es un poema, no me van a tomar en cuenta. O sea, están pidiendo un cuento, no un poema. Y me escribió al correo uno de los profesores de historia. Valeria Augusto nos envía un poema, ya, muy, muy bonito el poema. Y nos damos cuenta del talento. Nosotros le respondemos el correo a Valeria y ella en uno de esos correos que nos envía, nos envía su seudónimo y nos dice que tiene un libro. Y que tiene un libro con poemas, no solamente alusivo a la pandemia, sino alusivo a un sinfín de temáticas más. Y que decidimos como departamento, ¿no es cierto? Les dimos un premio honroso y lo que han podido ver ustedes, o sea, en poco tiempo, en dos años, ella ha salido del anonimato. También se ha visto un refuerzo muy positivo desde que nos damos cuenta y que el colegio empieza a apoyarnos, ¿cierto? Este talento en la escritura de poemas ha sacado bastante más personalidad, se ha desempeñado de una manera mucho mejor dentro de su sala. Y, lógicamente, también hemos podido disfrutar y rescatar un talento respecto a la escritura de poemas, que se ha dado mucho en Cauquenes. Y, ¿por qué no, en un futuro no muy lejano, tener una nueva representante que, de alguna manera, saque a la luz nuestras tradiciones y algo tan lindo como es la escritura de poemas? Entonces, fue como, bueno, si ellos encuentran que yo tengo talento, entonces, ¿por qué verdad tengo talento? O sea, si te lo dice un profesor, es como, sí, esto es cierto. Entonces, empecé a tomar más en serio el tema de la poesía y de la escritura, que yo realmente tenía un talento y tenía que plasmarlo en algún lugar, porque si no, o sea, me lo iba a quedar guardado. Para mí, la poesía es un arte realmente que llena vidas. A mí me ha pasado. Entonces, después, me acuerdo que antes de las vacaciones de invierno, me llamó la profesora Lili, ella, me llamó. Ya había pasado como uno o dos meses del concurso y que me habían dicho que estaba muy lindo y todo. Y me contactó. Y ahí me dijo que le había encantado lo que había hecho al director también. Entonces, me dijo, sí, me quería integrar a un taller. Estaban organizando con la profesora Priscila, con alumnos argentinos, sobre la escritura, también un taller de literatura. Tuvimos en ese año, por la pandemia, un contacto totalmente a distancia, no pudimos conocerla cara a cara. Invitamos a Valeria a ser parte de este club y ella aceptó con mucho entusiasmo. Y allí ya pudimos conocer un poquito más de quién era ella, ya que al vivir en un sector rural, ella no podía conectarse a nuestras reuniones y tomamos la decisión de irla a buscar para que pudiera conectarse desde biblioteca. Ahí Valeria pudo interactuar con otros escritores, también pudo mostrar un poco de lo que ella hacía. Y fue una etapa muy nutritiva en la literatura para ella y también para su familia. Ella, si bien es cierto, partió en las áreas literarias por la motivación que tuvo con sus profesoras de la escuela básica, allá en la escuela de Coronel de Maule, un reconocimiento también para aquella profesora que ella nos contaba, que le enseñó, cierto, a inspirarse en la escritura, a leer, a participar en los actos cívicos, en fin. En Valeria yo tendría que utilizar la palabra reconocimiento, valoración y también agradecimiento. Es una chica de una tremenda sensibilidad, una chica de gran humildad, una chica que tiene talento, una chica que vibra, vibra con el talento, cierto, que Dios le ha dado, una chica que creo que va a llegar lejos en el área de las humanidades o en el proyecto que ella pueda definir. Y es un ejemplo a seguir por sus compañeros de colegio y también por los jóvenes de la ciudad de Cauquenes, que están definiendo proyectos y en este contexto tan difícil de pandemia que les ha correspondido vivir. Ellos han buscado, cierto, actividades que de alguna manera sienten que les representan bien, que les vienen bien, que se hacen sintonía con sus talentos, con sus potencialidades y que sus sueños se pueden hacer realidad. Valeria, no me cabe duda que te va a seguir yendo muy bien en el camino que decidas. Para nosotros como institución educativa y en particular para el Club de Amigos de Biblioteca del Liceo Claudino Rutia es un gran honor que tú seas parte de nuestro equipo de trabajo y no me cabe duda que eres un ejemplo a seguir para todos los compañeros del grupo que hoy conforman el Club de Amigos de Biblioteca del Liceo. Felicitaciones y nos has dejado un hermoso regalo. Te lo reconocemos y te lo agradeceremos infinitamente porque eres una gran escritora y Dios mediante vas a llegar muy lejos. Valeria dio pasos importantes, pero además de las instancias que da nuestro liceo nosotros reconocemos en ella que es una persona que colabora con su proceso de crecimiento personal. La vida no termina cuando se apaga la vela, se quiebra la taza, se termina la película. Cuando se termina el labial, se acaba el café o se apaga el fuego. La vida no termina con el punto final, sino éste se continúa escribiendo la historia en el siguiente párrafo, la siguiente página, colocando comas y puntos. La vida no se termina cuando la historia imprime su desenlace, sino ésta puede seguir siendo escrita en otro libro, otro formato, otra ocasión. En donde finaliza un capítulo inicia otro, dejando atrás aquel punto que confirma el término del verso. La historia se sigue desarrollando y siguen aumentando los personajes, aunque los protagonistas ya no sean los mismos. Cristina Busley Bueno, los poetas que me inspiran, o los que más leí, en realidad la pandemia, porque fue cuando comenzó todo esto. Todo comenzó con Camila Sierra, a ella la conocí cuando yo estaba en la básica, empecé a seguir sus poemas que subía en internet. Y me gustó mucho, porque es muy parecido a lo que yo empecé a escribir, porque su primer poemario, su primer libro se llama Insomnio, y el mío se llama 50 noches en vela, entonces tiene cierta semejanza. Ella comenzó a escribir simplemente para desahogarse de un amor antiguo que tenía, y yo comencé a escribir simplemente para desahogarme de lo que a mí me estaba sucediendo. Y también colocándome como en el personaje de las otras personas, o sea, colocándome en la situación de las otras personas también. Entonces fue así como comencé a escribir mis poemas, fui agarrando lo que tenía, lo fui colocando en fragmentos, de hecho tienen la hora, abajo, abajito tienen la hora de en qué momento a mí se me ocurría, o en qué momento los escribía, porque literalmente yo en la pandemia no podía dormir. No sé si era cosa, porque a todos nos sucedió la pandemia, que no podíamos dormir y estábamos inquietos. Pero yo a las 2 de la mañana, aunque sea, se me ocurría una frase, no sé, como tu pelo huele a rosas, y yo lo colocaba en un papel, tu pelo huele a rosas, y no sé, 2 de la mañana colocaba. Entonces mi libro también tiene las horas, en la parte abajito de los poemas, en donde yo escribía, o sea, la hora que yo escribía mis poemas, porque casi siempre eran de madrugada o en la noche, por eso se llama 50 noches en vela. Yo sigo mucho a Sara Buo, que es una poeta española, me gustan mucho sus libros de poesía, de hecho tiene como 3, hace poco sacó uno que se llama Fragilidades y me encanta. Miguel Ganes, también es español. Sí, también acaba de sacar otro libro, Ojos color sol, algo así se llama, también me gusta mucho. Lamentablemente esos libros no están aquí en Chile, así que los leo, leo los poemas que ellos suben a sus redes sociales. De hecho no soy muy fan como de los poetas chilenos, tipo Gabriela Mistral, Pablo Neruda, la verdad no los leo mucho. Sí leo a veces Mario Benedetti, me gusta mucho su poema de táctica y estrategia, me encanta, es más conocido de todos, me gusta mucho. Pero son más como poetas, no sé si decirlo pequeños, porque igual tienen gran fama, sus palabras son increíbles, son asombrosas, pero me gustan más ellos, o sea, de otros países me cuesta mucho conseguir sus libros, porque no han llegado a Chile y solamente se pueden conseguir a través de vía online y todo, y yo no me manejo mucho por eso, así que por ahora los leo de manera online. Y por ellos me guío, por ellos me inspiro varias veces, cuando no tengo inspiración, voy a un poema de ellos y es como, guau, esto podría decir. Pero al final no termino escribiendo nada, porque la idea es que me salga de mí, no copiarlo textualmente o cambiarle palabras, porque eso es lo que ellos siempre dicen y lo que realmente siempre pasa en el tema del arte, todo es espontáneo y todo es a tu manera, por eso siempre se vuelve tu arte único y solo, porque tú siempre tienes una manera de escribir, una manera de dibujar, una manera de pintar, nunca va a ser igual a la del otro, porque es tu forma de ser, es tu inspiración, tal vez la inspiración de ellos, no sé, viene de un antiguo amor, de un desamor, yo nunca he tenido amores románticos en la vida, nunca he tenido un novio, entonces no podría decir, me inspiré en un novio pasado, porque yo nunca he tenido, entonces no puedo inspirarme en cosas que a ellos lo hacen escribir, porque a mí no me sucede, yo me voy a inspirar, no sé, de la naturaleza, del campo, que siempre estoy rodeada de campo, de personas por ahí, de hecho siempre soy muy observadora, será porque, no sé, me gusta como plasmar lo que veo en la escritura, lo que yo escribo, siempre observo, no sé, parejas ahí en la plaza, haciéndose cariñitos, cosas así, me encanta, es como wow, esto podría colocar, no sé, entonces siempre plasmo en lo que escribo a las personas, a las otras personas, casi siempre va a ir dirigido a la otra persona, no sé, me puedo inspirar, no sé, en un compañero que está escribiendo, o sea, cualquier cosa, y es como, va a ser él el protagonista de mi poema, es así, no es cosa que me suceden a mí, la verdad, porque no me sucede mucho en la vida, son más cosas de las que yo veo, de hecho, el libro que estoy escribiendo ahorita, que se llama Para ti, justamente eso, porque los poemas son para ti, o sea, no es para mí ni nada de lo que esté sucediendo en mi vida, es lo que sucede en la vida de los demás, esa es mi manera de inspiración, cualquier cosa, persona, pareja, siempre va a ser mi inspiración, tal vez mi inspiración fuiste tú en algún momento que me estás viendo, no sé, o un compañero, o una compañera, o alguien que se dio un abrazo, o que la profesora, no sé, dijo esto de tal manera que a mí me llamó la atención, siempre va a ser eso, siempre va a haber alguien más que me está inspirando, y eso es lo que me hace feliz, la verdad, siempre me inspiran las otras personas, las aves, los pájaros, lo que sea, pero siempre va a haber inspiración en la otra persona. En el año 2020, ella escribió su primer libro de obra de poesía, y que actualmente ya lleva tres libros que ella ha seguido escribiendo durante el tiempo que ha sido alumno en nuestro colegio. Es para nosotros siempre un orgullo poder destacar a estos estudiantes que han sido perseverantes en el desarrollo de sus intereses, de sus habilidades, y también a los profesoras y profesores que han estado acompañándoles y motivándoles para poder salir adelante. También cumple un rol importante la familia que apoya a estos estudiantes para que esos intereses se puedan ir profundizando en el tiempo. Hemos tenido también la oportunidad de que nuestro colegio pueda interactuar con otros establecimientos, tanto a nivel de la región, a nivel nacional, y también con escritores que han ayudado a que este desarrollo sea un desarrollo con apoyo también de otras instancias, de otros referentes, contando con autores, con escritores que han estado muy cerca de nuestros estudiantes. Ese programa que tenemos nosotros para desarrollar la comprensión lectora y la escritura ha sido muy importante y fundamental en esta tarea. Adquieren un rol muy importante la señorita Lili Jara, como encargada de coordinadora del CRAR, y la señorita Priscila Pablaza, que son las que han impulsado este desarrollo de la comprensión lectora y la escritura. En este contexto también han logrado establecer lazos con un colegio de Mendoza, con el cual también tienen un encuentro periódico, para justamente compartir ideas que van en este sentido, haciéndose parte de un proyecto común que se llama Puentes Pintados con Palabras, y que ya este año va a cumplir dos años de funcionamiento, y que esperamos que también sea otro incentivo para nuestros estudiantes que escriben y que desarrollen. Allí, en este encuentro, Valeria ha tenido un rol muy importante, donde ha podido presentar sus obras y ha podido compartir esta experiencia que ella ha tenido cuando ha sido estudiante de este colegio. Igualmente, tuvimos una oportunidad magnífica el año pasado, ha sido parte del T4 como colegio, que fue invitado a un trabajo que realiza con profesores de todo el mundo de Gran Bretaña, y que de alguna manera son invitados los profesores a presentar estudiantes que se desarrollan en este ámbito. Allí, conjuntamente con el colegio de Mendoza, nuestro colegio tuvo una presentación muy destacada, y justamente fue nuestra alumna la que tuvo un rol importante también de mostrar sus obras a nivel mundial. A este encuentro solamente hubo dos colegios de Chile invitados, que fue nuestro liceo, junto al liceo San Nicolás, con quien participamos en esta actividad que duró una semana. Así que felicito a nuestra alumna destacada, hoy día en Cuarto Medio, que nos va a dejar un legado muy importante como colegio en este sentido. Y también a todos los estudiantes del colegio que estamos retomando las clases presenciales, una invitación a que nos conozcamos y poder apoyarlos en sus intereses. Es muy importante para nosotros como colegio que nuestros alumnos sean protagonistas de sus aprendizajes y también de su desarrollo durante el tiempo que pasan por nuestras aulas. Así que un saludo muy afectuoso a la comunidad educativa, a la comunidad local, y también a las familias, a los padres, a seguir juntos con nosotros, impulsando a nuestros estudiantes en esa dirección. Muchas gracias. Y eso fue mi historia, espero que la hayas entendido. Creo que hablé mucho, un poco desordenado. Pero bueno, espero que te haya gustado y que te haya inspirado a escribir, a leer, a contar tus propias historias como a mí. Si eres de esas personas que está sola en un rincón o pasa los recreos en la biblioteca, como a mí a veces me pasa, ponte a leer, ponte a escribir cualquier cosa y te vas a dar cuenta que después tiene forma. Así que espero que te haya gustado realmente este reportaje. Y gracias por ver esto. Soy Valeria Bustos, del cuarto D, seudónimo Cristina Gulles. Estoy en YouTube, en Instagram, haciendo mi promoción. Creo que es guión bajo, Belén Bustos, ahí subo también poesía, siempre a las historias. Lo que escribo en clase, realmente lo que escribo en clase, le saco una foto y lo subo. Así que así. Espero que te haya gustado este reportaje y te haya inspirado a crear tus obras, tus cosas para ti. Y si me conoces por aquí, ahí me cuentas y dices si te gustó y es como ¡Ay, me inspiraste para tal cosa! Ahí me cuentas y me buscas. Eso, chao.